Damos la bienvenida a David Silva. David es guía de montaña internacional, graduado con la Unión Internacional de Guías de Montaña. Realiza diversos trabajos en las montañas más altas de Ecuador, Chimborazo, Cotopaxi y otras, y también actividades en los cerros y zonas de montaña, aquí en la provincia de La Suay. Es instructor de la Escuela Ecuatoriana de Guías de Montaña, residente también en la provincia de El Cañar, en la zona de influencia de este importante cerro Cogitambo. David, muy buenos días. ¿Cuáles son los problemas que se vislumbran con este proyecto entusiastamente presentado desde la prefectura de El Cañar con el auspicio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Pues, más que empezar como presentando posibles problemas, pues, quisiéramos como el gremio de escaladores y la comunidad de escaladores de acá que estamos viviendo en Cogitambo, pues, en realidad sí celebramos y queremos apoyar, pues, la iniciativa que tienen las autoridades de dar el valor al patrimonio y generar turismo y facilitar a la comunidad, no necesariamente de escaladores, pero a la gente que vive acá y ha vivido acá. Entonces, como generar estas plataformas para mejorar la parte del turismo es súper importante y nosotros, pues, celebramos y queremos apoyar también estos, queremos ser parte también de mejorar la calidad de vida de los locales y de realizar los antecedentes históricos y arqueológicos. Pero sí notamos que puede llegar a ver un poco como de el rato que se hacen estas megaconstrucciones, sí creemos que se pierde un poco esta magia del turismo donde la prioridad para el turismo, yo lo hablo no desde la oficina, sino lo hablo desde mi experiencia como guía de turismo, que lo que yo quiero vender es no un destino, no un lugar en donde la gente va y se toma la foto, sino una experiencia, una experiencia con la gente y con el lugar. Entonces, el rato que se genera y se gasta un montón de dinero y esfuerzo, sobre todo en este falso espejismo de una construcción de un destino, por detrás se va a perder un montón de esta magia que es el turismo y de mucho que tiene que ofrecer el Ecuador, ¿no?, del hecho de estar acá y disfrutar del lugar y del cerro tal cual y como es. El cerro hay que realzarle sus ruinas, hay que recuperarles y educar a la gente para que tenga el valor más que hacer una construcción encima de las ruinas o en los alrededores. Entonces, un poco de las dos. De hecho, el cerro de Cogitango es uno de los puntos turísticos importantes de la región, que además ha tenido una importante reactivación en los últimos tiempos, receptando turismo no solamente de la región, incluso turismo nacional. El tema es que cualquier acción que se realice en el cerro de Cogitango tiene que ser detenidamente estudiada, tiene una serie de facetas. Es considerado, entendemos, no es un área en la cual tenemos fortaleza nosotros, pero entendemos que es un cerro considerado como un cerro sagrado dentro de toda esta mitología que existe relacionada con culturas ancestrales. Es, además, un entorno natural único por sus características morfológicas, por la fauna que tiene este cerro. Y tiene, además, este otro aspecto de contar con ruinas incásicas de un valor sumamente importante, que parcialmente han sido rescatadas, pero no potenciadas y tampoco cuidadas en la debida forma. Vamos a publicar en imágenes, mientras seguimos en este diálogo, lo que está sucediendo allá en Cogitambo, este hermoso cerro, las ruinas, que son uno de los puntos turísticos de atracción, pero que tienen un manejo bastante precario encima de las propias ruinas. Pudimos atestiguar hace algunas semanas, se permite el estacionamiento de vehículos, por ejemplo, y son ruinas que deberían recibir un trabajo desde el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, mucho más importante, más a fondo, trabajos de carácter antropológico para rescatarlas. Lo que se procede es a invertir un dinero muy importante, que ojalá, como ha señalado David, se lo haga efectivamente en el cerro, pero orientándolo de una mejor manera. No es la mejor solución elevar gradas en este cerro, caminerías, como se está planificando, y además hacer un mirador de cristal. Por lo menos habría que mirar con lupa este proyecto. Y como un ejemplo de lo que no se debe hacer con un cerro, vamos a presentar también una imagen de la piedra del Peñol, que es justamente un cerro que está en el país de David, en Colombia. Aquí tenemos este cerro con una edificación en la parte alta, con gradas que suben. No sabemos realmente, David nos confirmará si es que efectivamente esta es una foto natural o se trata de un Photoshop de este cerro, pero no es lo que quisiéramos ver al cerro de Cogitambo convertido en algún monumento, podríamos decir, de esta naturaleza, quitándole sus características naturales. Adelante, David, en todo caso, con tu comentario. Sí, este caso del Peñol es un caso real y ha tenido diferentes efectos en la comunidad. Ha tenido un incremento en el turismo a cuestión en términos económicos. Sí se ha visto de cierta manera que se ha beneficiado la comunidad indirectamente, pero también el afectar el paisaje y la línea y ser de esta manera tan invasivos como tener estas construcciones modernas. En el caso de Cogitambo, tener estas ruinas que tienen muchísimos años y que han pasado desde los Cañares, los Incas, Colonia, ha estado presente allí y venir a hacer unas construcciones. Bueno, pues yo creo que uno de los principales inconvenientes de generar estas megaestructuras es, como decía antes, que la prioridad es el destino y no la experiencia de estar en el lugar. Entonces, se va a generar un turismo del día, un turismo del selfie, un turismo que va a ser súper banal, súper del momento y no va a ser algo que va a trascender en la experiencia y va a cambiarnos y nos va a educar. En cambio, si enfocamos esto a mejorar la capacidad de la comunidad de ofrecer servicios, en donde el turista en realidad venga a pasar mayor tiempo y no sea solamente a tomarse una foto e irse, sino en realidad generar diferentes actividades que ofrezca la comunidad, así el turista puede venir varias veces, varios días y va a ser la experiencia, es inagotable. En cambio, un mirador, llegas al mirador, miras y te vas, pero si generas y apoyas a la comunidad que pueda tener artesanías, que pueda tener comidas, que haya caminatas, que haya diferentes actividades, que llame al turista y que un día, un solo día, no sea suficiente para conocer el lugar, sino potencializar generalmente. También el turismo de un solo día va a ser de un montón de gente, pero no se va a quedar mucho y puede llegar a afectar estas hordas de turistas desorganizados, puede generar conflictos con aves como el coquitambo, es un lugar de anidación del halcón peregrino, que en Ecuador es un ave en riesgo de extinción, también el Patagonia gigas, el colibrí gigante, hay también pájaros carpinteros, hay un sinfín de aves que están viviendo ahorita en el cerro y que estas construcciones y el invitar a masificar el turismo sin una buena estructura y sin el apoyo de la comunidad puede generar un impacto negativo. Tú tienes amplia experiencia, David, como guía de montaña en parques nacionales como en Chimborazo, en Cotopaxi, Cariwairazo, etcétera, y conoces bastante de cerca el tipo de turismo que se da allá, pero también aquí en la provincia de la Azuay, y uno de los centros, en la provincia de la Azuay, la provincia del Cañar, en la región sur del Ecuador, y uno de los centros de mayor atención en los últimos tiempos ha sido Cogitambo. ¿Cuál es la situación actual de Cogitambo? ¿Qué tipo de turismo deportivo, de turismo, de gente que busca la naturaleza, está receptándose actualmente? Pues en los últimos 15 años, la comunidad de andinistas y escaladores del país, especialmente gente de la Azuay y de Cañar, hemos estado potencializando el turismo de escalada en roca, turismo de aventura, últimamente hemos estado también haciendo un levantamiento de rutas para bicicletas de montaña, y ahorita el Cogitambo es el principal lugar del país de escalada en roca, y es uno de los lugares más grandes y más atractivos de la parte norte del continente sudamericano. Entonces, entre Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela, Cogitambo es uno de los lugares más importantes para la práctica de escalada en roca, y esto ha sido gracias al esfuerzo de los escaladores, un poco la empresa privada, y en algún momento el gobierno central apoyó esta iniciativa, pero de las 220 rutas para escalada en roca que hay en Cogitambo, el 70-80% ha sido a costo de los deportistas y los andinistas. La Asociación de Guías Ecuatoriana también ha apoyado y todos los años hace por lo menos un curso para los guías a nivel nacional e internacional. Entonces, la Escuela de Guías también ha estado presente en este proceso, y es parte del proceso de Cogitambo, es un paso obligatorio para los guías de montaña que están en formación. Es decir, para entender un poco la posición tuya, David, y entendemos que es de un importante colectivo allá en Cogitambo, lo que ustedes quieren, sí, que se promueva el Cogitambo con actividades deportivas, actividades turísticas, pero no agresivas, con el entorno natural y que vayan a atentar contra su valor histórico y antropológico. Sí, ese es un muy buen punto, y el rato que estás un poco en la industria del turismo, el rato que estás trabajando en el campo, y no desde la oficina, sino el rato que estás en el campo, le das el valor al área natural tal cual como es. El rato que estás con tus clientes, o en muchos de mis casos con mis alumnos, para mí tiene un gran valor poder observar y poder disfrutar del área natural tal cual y como es. El rato que ya comienzas a ver la intervención del ser humano, ya restas puntos, ya comienza la intervención humana, es una contaminación, una contaminación visual, eventualmente en las noches va a necesitar cierta iluminación que va a interferir en la vida natural y en el ecosistema para aves nocturnas, insectos nocturnos. Entonces, entre más se le respete y más los presupuestos y los proyectos sean encaminados hacia educarnos a nosotros para poder conservar estos lugares, en lugar de intervenir con cemento, metales y maderas y con diseños modernos, creo que la prioridad es como darnos herramientas de educación para nosotros valorar lo que tenemos en el patio trasero de nuestra casa y poder compartir eso con gente que viene a visitarnos. Solamente las acciones que se vayan a requerir para hacer la construcción de este proyecto que pretenden llevar adelante las autoridades de Cañar, significaría ya un importante impacto desde el punto de vista medioambiental. Sí, y otro tema es que las vías de comunicación para desde Azogues a Cogitambo, desde Cuenca a Cogitambo, no son las mejores. El único bus que viene de la cooperativa Panamericana para venir a Cogitambo tiene que hacer una entrada para salir de la Panamericana y entrar a vía Cogitambo-Delec, tiene que hacer unas maniobras muy peligrosas, aparte de eso, constantemente nos quedamos varios días sin agua, entonces el rato que dices, no tengo cómo traer los turistas, no tengo una ruta segura, hay varios deslaves en la zona de Morurco, el carretero se cae por los dos lados, no hay un muro de contención, y aparte de eso, el sistema de agua es un poco, en los últimos meses hemos tenido corte de agua y teniendo 100, 200 turistas, pero no teniendo la habilidad de servicios higiénicos o de agua corriente, son problemas que no solamente van a interferir en el servicio turístico, sino también interfieren en la vida diaria de la comunidad, entonces en lugar de invitar hordas de turistas, queremos como tener vías de acceso seguras para la comunidad de Cogitambo, nos interesa tener un servicio de agua estable para la comunidad y sobre todo que los servicios turísticos que puedas ofrecer Cogitambo, no sea vender souvenirs, sino que sea en realidad vender lo que somos el Cogitambeño, lo que se es aquí, no un poco de sus tradiciones y sus culturas. Bien, es decir que en otras palabras también esa inversión de aproximadamente 650 mil dólares que se anuncia, bien podría ser invertido en obras básicas, obras de infraestructura que requiere urgentemente la comunidad que tiene mayor prioridad sobre esta intervención antrópica un tanto agresiva que se ha anunciado en el Cogitambo. Muchas gracias a David Silva, guía internacional de montaña. Les íbamos a presentar en el intermedio de... Ah sí, algo más que agregar, David. Sí, algo más. Asimismo como en Ingapirca, que en este momento tienen este conflicto con los locales que empiezan a construir en los alrededores de Ingapirca y el mismo Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, que un poco está tratando de regularizar este tipo de construcciones, le pedimos que haga lo mismo con esta construcción, es no solamente ver que familias y comunidades alrededor de los intereses de patrimonio y de las ruinas arqueológicas que quieren construir y ahí el INPS se ponen los pelos de punta porque están haciendo construcciones que ellos también tengan en cuenta que sus construcciones también van a afectar la parte del patrimonio y las ruinas. Así es, el tema de las ruinas de Ingapirca también es algo sumamente importante que esperamos poder abordarlo en los próximos días. Gracias nuevamente a David Silva. ML Caustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. ML Caustro es energía que genera confianza.